Hola gatitas que tal estáis como estáis yo muy bien y bueno aquí estoy en un nuevo vídeo se hace tiempo que no subo vídeo ey y el horario te has olvidado del horario te has olvidado de nosotros te has olvidado de tus gatitas no no y no lo que ha pasado es que estuve ocupado y no tuve tiempo simplemente ¿vale? no he muerto, no me pasó nada y eso así que dentro vídeo ok gatitas antes quiero empezar con saludos aquí así que vamos con los saludos un saludo a Dani Barbaja Pino un saludo a Blazer Gamer 14 y un saludo a Raider 11 así que bueno una vez hechos los saludos pues vamos con lo que vengo hoy hoy que os vengo a enseñar una review de mi texture pack que me lo hice yo pero atentos chicos este texture pack es para PvP correcto, no es para construir así que yo por supuesto os daré oportunidad a vosotros y hasta el momento no haré ningún texture pack para construir obviamente osea este es el texture pack del pvp como podéis ver aquí tengo este, bueno estos son de unos amigos no se bueno aquí tengo el mister galleta pvp pack versión 1 de la 1.8 ok y como podéis ver es de la, osea es para pvp y vosotros tenéis una oportunidad aún para poder hacerme mi texture pack y lo agradecería un montón tanto haría spam y tal pero bueno empecemos con el vídeo este mapa sirve para hacer raiders de texture packs así que empecemos vamos a decir a por lo destacado y es lo siguiente chicos por ejemplo el agua sirve bastante para el pvp por ejemplo si estás debajo del agua ves bastante bien ¿no? no tienes tanta dificultad y tal aquí el barco y tal aquí tenemos más o menos dos también unos sonidos muchachis que tiene de fondo toda la lava, no sé, normalita aquí la redstone aquí activada aquí un poco menos de electricidad aquí están todos los bloques en general y a ver aquí tengo una puerta vale como podéis oír los sonidos muy realistas y aquí la puerta de hierro ¿no? ok vamos a ver el cielo el cielo osea es espectacular ¿no chicos? tiene nubes y tal vamos a hacerlo de noche de noche si chicos es así este es el amanecer se ve todo muy bonito vamos a ver en aquí a ver aquí está lloviendo también se veía muy bien como habéis podido oír aquí ya es más de noche tiene constelaciones y tal me ha quedado bastante bonito ¿no creéis? pues bueno chicos vamos a hacerlo de día y bueno también las opciones escuchad como podéis ver son muy muy bonitas osea es muy muy bonito el sonido ¿no? vamos a bajar a la planta de abajo enseñarmos más cositas y aquí estamos en la sala de lo que serían las anodras ¿no? un momento a ver me voy a quitar la capa capa no vale bueno entro aquí me pone armadura de hierro ahí está en el inventario en el muro osea en el muro en el muro tenéis como se vería en el inventario y aquí como se vería desde fuera ¿no? está bastante bonito dentro y fuera y bueno vale ahora vamos con la de mayas la de cota de mayas como podéis ver está así bastante bonito en mi parecer cada uno tiene sus gustos para gustos colores aquí tenemos la de cuarzo la de cuarzo la de cuero perdón eso será por aquí aquí tenemos la armadura de diamante también me ha quedado súper guapa vale vamos a por la de oro que está así también muy cani muy no sé a mí me ha gustado bastante y ya está simplemente eso voy a activarme otra vez la capa a ver vale ya y bueno eso bueno eso a ver set de item ya está de día no sí vale pues bueno y una vez salidos de aquí pues ya podemos ver unas cuantas cositas más no aquí como podéis ver está el agua aquí están unos cuantos troncos pero yo le enseñaré ya le enseñaré más detalladamente aquí están todas las comidas aquí como podéis ver la manzana aquí el detalle de una galleta o sea la galleta está como no sé muy muy detallada por así decirlo aquí tenemos esto pim pam quería enseñaros una cosa del conejo que no está pero bueno conejo como podéis ver lo he detallado bastante mira aquí está el conejo cocinado aquí una piel una pata de conejo no sé la verdad me quedó bastante gracioso quería enseñaros el survival ok que como podéis ver aquí aparecen galletas y aquí a mí me aparece esto pero a vosotros no se aparece nada tranquilos el texture pack es de libre descarga podéis editarlo o sea como tanto editarlo podéis hacerle lo que queréis al texture pack ya os digo aquí no se aparece nada tranquilos aunque sí que se aparece nada en la barrita de de comida las galletas pero bueno bueno chicos pues lo que os quería enseñar lo de cuando comes es un ruido que la verdad me queda bastante bien escuchad bueno la verdad es que es bastante gracioso y nada aquí la manzana dorada pues así esa no así no sé a mí me ha gustado pero bueno aquí ya tenemos las herramientas y tal aquí como serían los libros y aquí me ha gustado un detalle que es el de mechero que como podéis ver tiene una animación aquí también y si aprendemos fuego es de colorines también tiene un sonido pero bueno y si te cagas pues obviamente el detallito este de que no se vea casi nada el fuego también se ve de colorines no sé a mí me ha gustado bastante pero bueno también cuando rompemos un bloque como podéis ver se ve de colores y bueno vamos a ver esto donde estaba y bueno vamos a continuar aquí aquí las herramientas de combate como podéis ver las armuras aquí las espadas y aquí en el arco y en la flecha pues nada también le he añadido colores como podéis ver y vamos a lanzar una flecha ¿no? a ver cómo se oye vale como podéis ver se oye bastante bien bueno cuando recoge algo dice mío vale como podéis ver es bastante random y bastante gracioso no sé a mí me ha gustado el detalle así que lo he puesto y no sé a mí me ha gustado ahí se ha quedado ¿no? vale aquí tenemos esto de las pociones aquí tenemos más cositas pim pam pim pam aquí no tenemos nada aquí tenemos unas cositas más detalladas y tal aquí tenemos cositas de resto básicas aquí tenemos más cositas aquí como podéis ver la enderpearl aquí ve la de ojo de ender aquí todo en rosa ¿no? y bueno a mí me ha gustado que cuando coges el libro aquí pone minecraft no sé me ha gustado o sea cuando estaba en el photoshop pues he puesto el detallito y ha quedado bastante gracioso así que vamos con los bloques así que chicos os pongo una cámara bloque o sea una cámara bloque dios una cámara rápida enseñando todos los bloques así que hasta ahora chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!